Hola amigos, les habla Joaquín Fernández. Este 10 de abril se cumplen 104 años del asesinato de mi general Emiliano Zapata Salazar. ¿Qué ha sucedido con los que perpetraron este asesinato? ¿Quiénes fueron los actores? Pues así en la primera escena tenemos al presidente Venustiano Carranza, que fue el que manda a apaciguar al estado de Morelos y aunque implicara el asesinato del general Zapata, y manda a Pablo González Garza, que es el general que está destacado para este asunto, que viene acompañado de Jesús María Guajardo Martínez, coronel. También aparece en escena el gobernador del estado, José G. Aguilar, y Rodolfo Sánchez Taboada, que era el jefe de órdenes de la corneta allá en Chinameca, del ejército carrancista que comandaba Guajardo allá en Chinameca. Bueno, ¿qué pasó con ellos después? El día 12, dos días después del asesinato, Venustiano Carranza premia a Guajardo haciéndolo general, nombrándolo general, y una dote de 50 mil pesos. A Pablo González Garza, pues él se anima a ser candidato a la presidencia de la república. Después, en 1920, se revela contra Carranza e intentó llevar a cabo un pronunciamiento del Monterrey. En 1915, Pablo González fue capturado y condenado a muerte en julio de 1920 y fue perdonado por el presidente provisional Adolfo de la Huerta y pudo exiliarse él a los Estados Unidos. Allá se hace dueño de un banco que es el Mexican American Banking Company en Laredo, Texas. En 1915, Pablo González era el lugarteniente de Carranza en la Ciudad de México, él era como el gobernador, lo que viene siendo el alcalde o el regente, el gobernador de la Ciudad de México. Y era el, se dice pues, en la leyenda urbana, el jefe de la banda de los bandidos del automóvil gris, la banda del automóvil gris, que estos eran unos personajes que se vestían de policías y con órdenes de cateo llegaban a las casas de la gente acomodada en la Ciudad de México a robar lo que podían, las alajas, dinero y cosas de valor y esas órdenes eran firmadas por el general Pablo González Garza. Por eso se dice que él estaba capitaneando pues la banda, ¿no? Fue hasta que María Conesa, en una presentación en un teatro, en unos artistas que estaban ahí, reconoce unas joyas que eran de su pertenencia y grita a los cuatro vientos que esas joyas eran de ella, se las habían robado en su casa. Y esas joyas resulta que habían sido regaladas a esta artista que estaba ese día en el teatro por el jefe de la policía de la Ciudad de México en ese entonces. La banda del automóvil gris de triste memoria es los primeros pasos de la delincuencia disfrazada que empezaron a robar cosas pero terminaron con los secuestros. Secuestraban a la gente, a los hijos de los más acaudalados de la Ciudad de México a cambio de dinero darle su libertad. Ese es de triste memoria, ese señor que finalmente murió en México, regresa después de que quebró el banco, regresa a México y muere en 1950 a la edad de 71 años. Cuando hace el asesinato del general Emiliano Zapata, él tenía 40 años, 40 años de edad, así es que todavía le vivió un buen rato este señor en sus correrías de pillo. Jesús Guajardo, Jesús Guajardo, él también muere fusilado en Monterrey porque también hace un berrinche y sale en su recto de las filas de los carrancistas y él se va a Monterrey a esconder, mismo que ahí fue encontrado y fusilado. Y ahí terminó sus días este señor. El otro señor, Rodolfo Sánchez Taboada, que se dice que él es el que le da el tiro de gracia a Zapata una vez que de siete balazos cae herido de muerte o muerto ya mi general Zapata y ya en el piso, ya en el suelo, llega este señor y le da el tiro de gracia a Emiliano Zapata. De triste nombre, Rodolfo Sánchez Taboada, pero en su biografía parece que llegó a ser general de brigada, secretario de Marina con el presidente Luis Cortines, gobernador del territorio norte de Baja California de 1937 al 44 y también fue presidente nacional del PRI de 1946 a 1952. Es el premio a su silencio, a su lealtad y esto está consignado en el libro donde cuenta lo de Jesús Guajardo, Candela, Promesa Cumplida, que resiste el tiempo, el autor es Rafael González Guajardo y Pedro Tijerina. Pues este es como acabaron estos hombres que acabaron con la vida de Emiliano Zapata y ahí es cuando nace la leyenda de Emiliano Zapata y en la cual todos los morelenses mexicanos estamos orgullosos y como dice Edgar Zapata, bisnieto de mi general, es el hombre, es el mexicano que más ha trascendido en todos los países del mundo lo conocen a mi general Zapata. Pues hoy se cumple 104 años de su deceso, poca asistencia de las autoridades civiles y militares en los primeros años del acontecimiento.